Estamos de regreso para contarle que la NASA anunció que espera enviar a un grupo de astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna en febrero del 2026, siendo el primer vuelo tripulado que supere la órbita terrestre baja en más de 50 años. Si resulta exitosa la misión, sería el primer paso para establecer una estación permanente en el satélite. Han pasado 50 años desde que un país realizó una misión lunar tripulada. Ya es tiempo de regresar. Será febrero de 2026 si todo sale bien cuando estos cuatro astronautas viajarán durante 10 días alrededor de la Luna a bordo de la misión Artemis II. Al salir del planeta podríamos regresar a casa, podríamos pasar tres o cuatro días orbitando la Tierra, podríamos ir a la Luna, ahí es donde queremos ir. Pero es una misión de prueba y estamos preparados para cualquier escenario. La misión Artemisa se hace lentamente, ya se completó la primera etapa, que fue mandar la nave solita, sin nadie adentro, fue a la Luna, dio varias vueltas, se fue para arriba, bajó, estuvo como 10 días dando vueltas y después regresó a la Tierra. Eso fue hace dos años, éxito total. Artemisa II es lo mismo que Artemisa I, pero con cuatro astronautas. Aunque no aterrizarán en la Luna, se convertirán en la primera tripulación en viajar más allá de la órbita baja desde la misión Apolo 17 en 1972. Nadie se va a poder poner muchas medallas por volver a la Luna. Si ya fueron 12 astronautas pisaron la Luna, entonces que sea uno más. ¿Quién se acuerda incluso del segundo que pisó la Luna? Nadie. Pero han cambiado tanto las cosas que los trajes espaciales, todos los instrumentos, imagínate la electrónica, las telecomunicaciones, todo lo de hoy día. No tiene nada que ver con lo de hace 50 años atrás. Estamos partiendo como de cero. Y quienes tendrán esa misión serán los astronautas seleccionados, como el canadiense Jeremy Hansen, junto a los astronautas de la NASA, Ray Wisman, Victor Grover y Cristina Koch. Una mujer, por primera vez, una mujer va a salir del planeta Tierra, que es para celebrarlo. Muy motivante también y de nuevo creo que entrega un mensaje súper importante, porque si vemos las misiones Apolo, que se hicieron en la década de los 60, 70, no tuvimos ninguna mujer. En cambio esto yo creo que nos deja en claro que hay avances respecto a la participación femenina y a la representación también de la participación femenina en las áreas STEM, en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en este caso en la exploración espacial. Matilde hoy desde Chile mira al cielo, porque ese quizás podría ser su próximo destino. Se está preparando para ser la primera astronauta chilena en ir al espacio. Yo creo que va a ser un destino que se va a hacer mucho más accesible en los próximos años. Y eso se está hablando como mínimo a mediados del 2027. O sea, ya lo proyectamos para más años, pero es un objetivo que también me he planteado. El programa Artemis busca el regreso de los humanos a la superficie lunar y más adelante establecer una presencia permanente en ella. Un objetivo que ya está dejando de estar en teorías, frases o papeles para hacer nuevamente una realidad. Y cada día hay nuevos participantes confirmados para Fiebre de Baile, programa que pronto se va a estrenar por las pantallas de nuestro canal. Cada participante tiene sus propios gustos musicales, evidente, sus estilos de baile favoritos, pero estos no siempre son los que van a tener que enfrentar en el programa. Tras una semana de agitadas jornadas de ensayo, los participantes de Fiebre de Baile ya van agarrando el ritmo de sus coreografías. Cada uno tiene su estilo, sus propios pasos y también cada uno se siente más cómodo con un tipo de música que se les hace más familiar. Pero es que en general no baila como en la fiesta de la casa, así como el merengue, pero como baila todo el mundo, la cumbia, la che, claro. Igual yo como que de niña bailaba lo básico. Mi familia siempre ha sido como de hartas fiestas, así como rock and roll, tengo noción de rock and roll, pero nociones, ¿cachai? Cueca, como que por inercia uno sabe bailar, ¿cachai? Pero lo básico. Me gusta la cumbia, la bachata, la salsa. ¿Esta es tu onda? Esta es como más mi onda, sí. Perfecto, ¿te sientes cómodo bailándola? Sí, me siento cómodo, pero bueno, no es lo mismo estar en una pista de baile que estar bailando con una pareja. Porque sí, muchos han bailado en fiestas, en la casa, en espectáculos, pero para la mayoría esto de bailar en un programa es totalmente nuevo. Me gusta, me gusta la música latina mucho, me gusta el reggaetón. Me gusta el pop, me gusta bailar, lo que sea, ¿verdad? Eso sí, hay participantes que sí son muy buenos para un tipo de género, como Princesa Alba, que es cantante de pop. Yo diría que por lejos el pop y todo lo que sea urbano, reggaetón, entonces eso me da un poco de miedo también, como lo que es totalmente diferente, como el ballroom, tango, bachata, todos esos ritmos más latinos me cuestan un poquito. Y ese es el mayor desafío, salir de la zona de confort. Esto es de ensayos, de mucha preparación, ensayo, ensayo mucho, para que después pueda demostrar algo, porque al final si ensayé ahí una vez o te confías en que eres, no sé, muy buena bailarina y qué sé yo, y tú decís ya con un ensayo estoy, no. Estamos haciendo como un poco de danza contemporánea, que es como expresión, más cuerpo. Y el otro tiene hasta un poco de salsa, ¿cómo se llama? Tango, tango. Tiene hasta un poco de tango en el medio, imagínate. Solo deben confiar, aunque no es tan fácil al principio. Yo creo que es relativo, porque yo tenía una impresión de lo que yo quería bailar, partir bailando, y me la cambiaron, me pasaron otra canción, y dije, ¿cómo bailo esto? Como que me cargó el primer tema. Y cuando las chiquillas lo empezaron a armar, la coach, me encantó. Como todo esto es una sorpresa, de pronto algo que yo pensaba que era como súper difícil o raro, me quedaba bien, o algo que yo pensaba que era seco, en verdad, medio tronco, entonces no, no que venga. Son los desafíos que están enfrentando los participantes en estos exigentes ensayos previos al estreno de Fiebre de Baile, muy pronto por Televisión. Foto, foto, pum, eso es. Cada vez queda menos para el estreno de un programa que muchos están esperando, el regreso de Fiebre de Baile, y ya hay varios participantes confirmados, entre artistas, ex participantes de realities, ex futbolistas también. Claro, uno de ellos es el gran ex capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, hablamos con él en el canal, y ya están ensayando para darlo todo en la pista de baile, miren. 116, 216, 216, 216, Paredes, máximo goleador de la historia de los campeonatos del fútbol. ¿Quién se va a pensar que el récord le va a cumplir en un clásico? No, jamás me imaginé lo que hice en el fútbol chileno, en Colo Colo. Goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, el tanque, para algunos salvos, el eterno capitán. La verdad que no... No sé qué ir a hacer de mi mañana. Tal vez jamás imaginó que a dos años de esa frase, de las canchas pasaría... La pista de baile. La verdad que nunca me lo imaginé. Decidí estar en otra faceta, como es el baile. Siempre había estado en programas de futbolero, estuve en un programa de cocina también. Así que, digamos, estábamos en esto que es algo nuevo para mí. Una faceta desconocida del retirado futbolista, pero nunca es tarde para aprender. Me gusta la cumbia, la bachata, la salsa. Es como más mi onda. Sí, me siento cómodo, pero no es lo mismo estar en una pista de baile que estar bailando con una pareja. Ayer estaba un poco nervioso cuando empecé en el ensayo. Algo temeroso, pero después ya me estoy soltando un poco al pasar los minutos. Pero no es el único sin experiencia. Varios quieren aprender en el camino. Si el baile no sale muy lindo, al menos yo sé que me voy a ver muy linda. Pero está intenso, pero yo estoy con todos los ánimos y las ganas. Yo quiero pasarlo bien, divertirme, aprender un poco. Entonces, que haya variedad me parece excelente. Y la AY. Algunos tienen experiencia bailando e incluso participaron en el programa cuando se emitía hace más de una década. No soy una bailarina profesional, pero he aprendido harto a medida que han pasado los años en estos programas de juveniles, de baile. Entonces, con muy buenos coreógrafos y coach también. Y algunas tal vez no tengan experiencia en programas de baile, pero sí es parte de su día a día. Ajá, o sea, sí, pues esa es mi pega. Yo creo que eso es como uno de mis mayores plus que tengo en la competencia, que es que sé moverme mucho en el escenario, sé interactuar también con la cámara mientras estoy bailando, mientras estoy como siendo performer. ¿Y cómo lo harán quienes jamás han pisado un escenario como el ex capitán del cacique? Uno no se le imagina en esa faceta. No, 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 pero igual está el Quique Acuña. Entonces, los dos ex futbolistas ahí vamos a verlo. ¿Qué tal sus pasos prohibidos? Me va a gustar mucho ver un duelo entre ellos, sobre todo. Entonces, ahí va a estar muy bueno. Es verdad, también participará Jorge Quique Acuña. Nos enfrentamos un par de veces, pero no muchas. Este sería como el enfrentamiento, tal vez. Sería el enfrentamiento final. ¿Y cómo ves a los futbolistas bailando? ¿Tú crees que la gente tal vez se va a sorprender? Yo creo que sí. Como te digo, es una faceta nueva a la que estoy innovando. Y creo que la gente se va a sorprender mucho, ya que, bueno, nunca han visto bailar en un programa, así que... Pero muy pronto lo veremos a él y a otros participantes por las pantallas de Televisión.